ok chicos como estan saludos en esta ocasión les voy a enseñar como es el uso del csu como utilizar el csu, como aumentarlo y que necesitas para poder subir de nivel si estas hasta aqui es porque ya has hecho la primer parte que es ingresar al panel del centro de stream eso ya lo has hecho entonces te enseñaria de que se trata el csu como ves yo tengo mas o menos un mes de transmision y mi csu pues no es tan malo mi csu es de un 20% y actualmente me esta pidiendo el csu bulla de un 10% se puede decir que voy muy bien que voy el doble del csu ok entonces te explicare de que se trata el csu ok chicos no olviden seguirme chicos en mis redes en lo que les voy explicando este video ok el csu se trata de las personas que van ingresando al directo chicos pero no solamente que ingresen porque no es como en otras plataformas de que te van valorando la reproduccion no esto es que las personas tienen que estar en el directo constantemente que si mantienes 10 personas y se va a una entonces tu csu baja pero si tienes a mas de 10 personas tu csu siempre va a estar a mas de 10 y eso seria super bueno para ti ok que pasa si viene otra persona y reemplaza se fue a una y fue reemplazada por otra no hay ningun problema porque siempre tienes a mas de 10 personas el problema es que tu csu baje que si una persona va se va y no ingresa a otra eso seria super mal para ti chicos porque tu csu va a bajar tienes que preocuparte por mantener a esas personas entretenidas ok dice que en el nivel casual tienes que transmitir al menos 5 dias 5 dias en el nivel casual del nivel 1 tienes que hacer 15 horas de transmision ya sabes que tu csu tiene que ser de 10 o mas y tienes que tener al menos 10 seguidores ok si ustedes ven en un mes tengo bastante yo tengo bastantes seguidores y mi csu ha aumentado si ustedes quieren saber como aumentar su csu y la cantidad de seguidores me lo pueden dejar saber ahi en los comentarios y yo les puedo explicar de que se trata chicos como pueden hacer y como tener un contenido super atractivo chicos para que mas personas se vayan uniendo subir en bulla no es tan dificil chicos pero tienen que hacer que las personas se mantengan con ustedes porque si no se van a buscar otro streamer que sea super mejor y que les de mejor contenido o posiblemente les de premios como dar premios tambien se los puedo enseñar en otro video me lo hacen saber como les digo ok dice que en el nivel 1 son 10 personas chicos pero en el nivel 2 te piden 25 como minimo de csu osea que tienes que tener por lo menos 25 personas viendo tu directo viendo tu directo al mismo tiempo que si tienes mas de 30 excelente chicos eso seria super bueno para ti dice que tienes que tener 10 días de transmisión tienes que transmitir 10 días o mas de igual manera tienes que tener 30 horas de transmisión o mas recuerda que si haces mucho mas eso seria mejor porque pues haces que tus seguidores esten contigo y puedan estar ahi siempre y de csu bueno ya saben tienen que estar 25 personas chicos como minimo tienen que tener al menos 100 seguidores 100 seguidores para que puedan pasar el nivel al nivel 2 y ahi tienen el nivel 3 chicos de siempre del nivel casual dicen que tienen que transmitir 10 días seguidos o no seguidos pueden ser salteados pero tienen que tener 10 días en ese mes recuerden que el cierre mensual se hace a las 6 de la tarde o a las 6 pm de el ultimo dia del mes si tiene 31 sera a las 6 de la tarde del dia 31 si el dia tiene 28 como en febrero va a ser el dia 28 como en febrero va a ser el dia 28 a las 6 pm ok entonces dice que el nivel 3 son 10 seguidores tienes que transmitir al menos 50 horas y tu csu tiene que ser por lo menos de 35 tienes que tener entretenida a 35 personas o mas los pagos igual estan ahi abajo los pagos estan ahi abajo y dice que el nivel 1 te paga 5 dolares o 1000 diamantes nivel 2 te paga 20 dolares o 4000 diamantes nivel 3 40 dolares o 8000 diamantes pues ya solo te deja creo que retirar mas de 60 dolares asi que tienen que esperar acumular lo suficiente para poder retirarlo si no no pueden retirar chicos esa es la norma de bulla tienen que tener mas de 60 dolares creo que es ok el medio tiempo el medio tiempo dice que tienes que tener 15 dias de transmision tienes que transmitir 15 dias o mas tienes que tener 50 horas de transmision tienes que mantener por lo menos a 100 personas para mantener tu csu al 100% tienes que tener al menos 500 seguidores y te ganas 60 dolares chico asi que a meterle candela el nivel 2 dice que tienes que tener igual 15 dias de transmision tienes que transmitir al menos 65 horas y tu csu tiene que estar al menos en 150 chico tienes que ser 150 o mas tienes que tener suficiente audiencia y que las personas esten muy bien entretenidas para estar contigo chicos dice que tienes que tener 1500 seguidores pero yo se que mas o menos a esta fecha ya los pueden tener muy facil chicos si le meten candelas si se esmeran mucho si trabajan duro dice que en el nivel 3 del medio tiempo dice que tienes que tener 20 dias de transmision 75 horas transmitidas y tienes que tener un csu de 300 chicos de 300 de 300 tienes que mantener a 300 personas o mas entretenidas chicos en el directo tambien dice de que tienes que tener al menos 2500 seguidores y te ganas 300 dolares en el nivel pro este es super mas exquisito a nivel de pago pero ya en el nivel es un poco mas dificil pero no es imposible chicos dice que en el nivel en el nivel 1 tienes que transmitir al menos 20 horas perdon tienes que transmitir al menos 20 dias y tienes que hacer 80 horas de transmision tienes que tener un csu csu de 500 personas y 3000 seguidores para ganarte 800 dolares chicos esta super exquisito ese salario eso se puede decir que es un salario que ya te va a estar dando por tu esmero por tu participacion y por mantener entretenida a la gente chicos ok en el nivel 2 dice que en el nivel 2 tienes que transmitir al menos 20 dias tienes que transmitir al menos 80 horas y tienes que tener un csu de 800 chicos a trabajar duro si quieren ganar 1500 dolares mensuales que ya les va a dar quien te da 1500 dolares mensuales chicos por trabajar nadie esta super dificil ahorita ganarse 1500 dolares ok en el nivel 3 dice que tienes que transmitir al menos 20 dias tienes que tener al menos 80 horas de transmision tienes que mantener un csu de 1500 y tienes que tener al menos 10 mil seguidores para ganarte 3000 dolares chicos es un buen salario chicos asi que meterle candela ok entonces les voy a mostrar de lo que son las estadisticas como me ayuda a mi les voy a mostrar el video que hice el dia de ayer y como esta mi csu para que miren que no es mentira mi csu esta en 24 24 esta en promedio mi csu asi fue ayer mi transmision y todavia estoy pues en el nivel 1 que solo me estan pidiendo 10 perdon de csu entonces voy bien voy bien recuerden que bujá va a valorar a las personas que esten entrando desde inicio de la transmision hasta el final si ustedes tienen 20 personas al inicio y 20 personas al final bujá lo va a valorar porque si ustedes empiezan con 20 y terminan con 5 o 10 bujá va a bajar su csu asi que tienen que meterle candela chicos de igual manera si en la primera hora tuvieron solamente 5 personas y hasta el final tuvieron 20 bujá también va a bajar su csu entonces tienen que mantener a las personas entretenidas para que puedan aumentar su csu voy a dejarles voy a hacer un video donde pueda mostrarles como aumentar csu como mantener a las personas entretenidas como hacer que estén contigo en cada directo chicos y recuerden darle me gusta a este video seguirme chicos no olviden darle darle la campanita para que puedan ver los nuevos videos y será hasta la próxima chicos espero que les vaya a funcionar esta información que les sirva y pues será hasta la próxima bye chicos que les sirva